Alegramos mucho y también agradecemos a ustedes, señores de los medios de comunicación, por su trabajo tan esforzado y tan difícil, con tantos miles de periodistas en el Ecuador, y al pueblo ecuatoriano, que recibió al Papa con ese afecto, aunque todos estábamos seguros que lo íbamos a recibir. El Vaticano por primera vez permitió tener cámaras robotizadas en los altares, y también utilizamos cámaras especiales en los helicópteros, en helicópteros que van a enseñar en el libro vía satélite. Eso permitió que el mundo pueda observar al Papa y todas sus actividades durante muchos años.